La campana de la paz No se escucha Bueno, a ver Finalmente nos hemos reunido con el seminario del consejo de administración Cuando hemos llegado esta mañana recordamos que decían que no había nadie aquí Resulta que estaba todo el consejo de administración, estaba casi dentro Y finalmente ha sido el seminario del consejo de administración el que nos ha recibido Y ahí se va a trasladar todo el consejo de administración de forma inmediata Les han hecho llegar todas las reivindicaciones Y sobre los temas así concretos más centrales Y sobre los temas generales Y sobre los temas actuales Han dicho que no han podido detectar el consejo de administración del consejo Igualmente ellos siempre van a tratar caso por caso Pero que en mi opinión En los casos claros de disorvencia Te van haciendo todo lo que se corresponde El consejo de administración del consejo de administración Para hacer lo más ámbito Pero que solo se puede haber pasado por caso Nosotros tenemos que saber que el consejo de administración Como el Banco de Carabozco es un montón Por fin caso de administración del consejo de administración Y tenemos que hacer una diferencia Pero que es una respuesta rápida a estos días Entonces lo que tiene comprometido ahora En el consejo de administración Es a los tres días máximos Confirmando cuál es el canal Y va a ser un canal ácido y rápido Para evaluar estos casos de golpes ¿Vale? Que los van a ver caso por caso Y que van a permitir Que la gente pueda hacerlo a través de su zona O sea que no se tenga que pillar toda la documentación de Barcelona Lo que a través del canal de las redes, de oficinas o de lo que sea Se pueda, cada PAP puede entregar su documentación de esos casos Pero que luego tenemos la interlocución con el responsable de aquí de Barcelona Que será el único responsable en la resolución de esos casos Nos han dicho claramente que seguramente de esos casos que vamos a entregar No todos se van a resolver Que no les puedo decir que proporción se van a resolver Seguramente no todos Pero si hay un tema de violencia clara Pero si hay un tema de violencia clara Ellos van a intentar que se resuelvan casi todos Aunque también han dicho Una cosa con la que nosotros extremamos Pero que yo me estoy entiendo Que es que en algunos casos serán taciones totales Pero en muchos casos se van a ofrecer Que es que la gente se tiene como un préstamo Y con el dinero de huevo ¿Vale? Y eso es un concepto sobre las mismas Sobre todo para la gente joven O sea, es una cosa perversa Consideran que la gente joven Viene aquí puede recuperarse económicamente Y por lo tanto que algún día será solvente Y por lo tanto que necesitan Que así como la gente joven Es una cosa de por vida Porque piensan que en algún momento Le podrán utilizar la vida Por lo tanto A la gente joven La pena quitan Haciéndole un crédito personal Y una persona no sea una nación Pero con crédito personal Esto habrá que seguir pantallando Y habrá que seguir insistiendo Pero de entrada lo primero es Haciendo llegar estos casos que tenemos ahora Para que nos respondan realmente Y escribiendo la respuesta que nos den Pues nosotros vemos que hacemos con esa respuesta La mejor noticia de toda la reunión Es que la política por las tripulizadas Se va a cambiar Eso parece que la presión que se ha estado haciendo Tiene sexo Y han dicho que han tenido la reunión Y que las hipotecas que hasta ahora decían Que no se podían hacer las acciones en pago Porque estaban tripulizadas Cuando las fotos que están tripulizadas Sean de la propia Cataluña Caixa En muchos casos así Se va a poder hacer De forma muy inmediata Se va a poder hacer La acción de octavos Se van a recuperar las hipotecas Cuando esas fotos de subvención Se van a ser de Cataluña Caixa Estamos usando la manera de hacerlo Para resolverlo No van a estar diferente No sé cuál es el problema Lo que va a hacer En principio En principio La policía de la ciudad Es una de las tripulizadas Que es muy confortable Que ya Decía que cambia Eh En principio En principio En principio En principio En principio La gente Que ya está sumazada Requieren cuotar deuda Y en principio Se está perdiendo la deuda Con lo cual Estaba callada Y con los accidentes Han restringido Al poco Que asenten los accidentes De los accidentes Antes Se quieren mandar aquí Esto no se sabe Seguro Que la persona va a poder pagar Ese accidente Porque se han necesitado problemas Para cobrar Los accidentes Nosotros Hemos decidido En todo momento Y nos recordamos Que se han dado a la gente De nada Nacionalizando Los impuestos Que lo único Que lo uno puede hacer Es que se beneficie a la entidad Y no beneficie a la gente Es que no es afectada Y no es afectada Lo que decía Que es una cosa del Congreso Del Gobierno Y que en todo caso Nosotros tenemos al Gobierno Pero que ellos Tienen que buscar Tener los mejores resultados Esa es la institución Que les ha dado El Trump también Con lo cual Hay que presionar También al Gobierno No solo a ganar un mena Ese accidente El gobierno ¿Qué es suceso? Si no se movían Todo el rato De que hay que negociar Casi por casos De la ley Que es la que es Y hasta que no cambien la ley Ellos Van a seguir Diputando Y van a seguir Reclamando las deudas Después de la subasta El Banco Malo Han dicho que el 16 de los días Para ellas Era por el tema Del Banco Malo Y ahora se ha pedido El Banco Malo Porque principalmente Que ya se esperan Pasar al Banco Malo Tanto las pacientes Estriculadas Como también Los préstamos Que ahora mismo Están en More Que no solo Las pacientes Que ya se han publicado Sino también Las pacientes Que están ahora mismo En el trámite De excepción O en la reclamación De la deudas El Banco Malo ¿Qué es el Banco Malo? El Banco Malo El Banco Malo Dicen que el paciente Que ya se ha publicado Cómo van a ser Las pacientes Del Banco Malo De partir de ahí Van a traspasar De la Unión Cacha Como otros bancos De la Unión Cacha De los demás Va a traspasar Las pacientes Que ya se han publicado El Banco Malo Pero también Las hipotecas Que ahora mismo Están reclamando Hay que estar en Mora O se las va a traspasar O se las va a traspasar Al Banco Malo Con lo cual Tenemos que saber Pero no sabemos Si aunque pasen Al Banco Malo Va a ser la sexualidad De este Banco Malo Y la Ciencia La va a seguir haciendo Cataluña Cacha O la va a pasar a hacer Esa sexualidad Público-Privada Que va a ser el Banco Malo Eso es el 6 de noviembre Parece que no se va a saber Cómo va a ser Eh Pues nada Eso Todo el rato Dios te entienden Que ellos Tienen que aguantar la actividad financiera Que tienen clientes económicos En un nuevo sitio Que no se sabe Que son de los bancos Que están peor Porque son ellos los responsables Los tienen una política defarta Que ha hundido A su propia entidad Y al país El dinero con ella Y que por lo tanto Dejen de decir Los clientes económicos Y ya está Incolvencia Y aquí también Es un sorbente Que estamos en la entidad De la entidad De la política De la política De la política De la política Y luego De la política La política De la política Se ha convertido En el mercado De las comunidades De la política 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 Que se viaja Un saludo De la política Y por lo tanto Eso lo habrá hecho. En el plazo de dos o tres días, van a enviar por e-mail el conocimiento hacia la persona de referencia de la intención de recuperaciones de Cataluña Caixa, para tratar los criterios y el envío de casos. También la sistemática a través de las oficinas para entregarlo a la documentación y que se resuelva. Otra cosa que se les ha dicho también. Esto que está junto a Cataluña Caixa, es pedirle a la gente que rellene las solicitudes de guitos cuando nadie cumple de guitos. Entonces, les ha dicho que este no es inútil, ir a perder el tiempo y hacerle las fotografías inútiles. Y han dicho que esto también lo van a cambiar, lo van a revisar. O sea, que la gente que no cumple de guitos no tenga que rellenar la documentación de guitos porque no suspender el tiempo. Esto han dicho que sí lo van a revisar. Y en este e-mail nos van a enviar el procedimiento que van a intentar que sea lo más ágil posible, porque han dicho que son los niños interesados en que no hagamos más ágil desde éstos y que realmente son los más ángeles. ¡Sí se puede! 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 Yo le digo que el mercado! ¡Sólo, leiiingos!